Esto acaba de empezar, la noche está que revierta, y este party ya es tendencia en Instagram, yo quiero que suba, suba la temperatura. Arrancamos un nuevo bloque de Free Time TV desde La Floresta, seguimos desde el Hotel Vista y los invito a pasar por nuestras redes sociales. Free Time TV en Instagram, Facebook, Twitter y también en YouTube para revivir todos nuestros programas y nuestro contenido exclusivo. Nos vamos hasta el restaurante Puesta del Sol para disfrutar de un hermoso sunset invitados por Diego Fonsalía. El Osquibola quedó un poco chiquito acá, la verdad, pero este es un grande del básquetbol uruguayo campeón, bueno, con la selección hay que hablar, con Welcam, campeón y pico, pero también campeón de los eventos. De esta noche mágica, de atardecer que tenemos. ¿Cómo se está viendo esto en Puesta del Sol? Contame un poquito. Bueno, muchas gracias por la presentación, es un gusto recibirlos, bueno, este es un lugar muy especial para nosotros, es un lugar que tiene una historia familiar, y bueno, le ponemos cariño, lo tratamos de dejar lo mejor posible, es un restaurante, es un club de pesca, que tenemos clase de calla, clase de sub, y bueno, también tenemos un restaurante que se llama Puesta del Sol, y bueno, lo estamos recibiendo por eso. La comida es espectacular, el chef es de lo mejor que da Guillermo Calvetti, la verdad que lo recomiendo, porque van a pasar un momento muy agradable. Un amigo de la casa ya, como te puedo decir, Diego Fonsalía, Diego, bueno, qué honor, gracias por abrirme las puertas, un hombre que, bueno, identificado con la gente, yo creo que los eventos, Diego Fonsalía está presente, ¿no? Bueno, sí, bueno, muchas gracias por afitar y a mis amigos, a vos, a Dani, a Miguel por siempre acompañarme, y una alegría, y bueno, estar compartiendo con tantos amigos, este atardecer mágico, con la mejor vista de la ciudad. Es increíble, a 5 o 6 metros del mar, un lugar, que estás en Montevideo, parece que no estás en Montevideo, realmente, es un lugar paradisíaco, y bueno, decimos, este lugar para hacer lanzamiento de la temporada, para hacerlo Montevideo, lo hemos hecho en Punta del Este, pero creo que también Montevideo está bueno, es un lugar hermoso, que reciben muchos turistas, y bueno, una buena oportunidad para mostrar todas las bellezas que hay también en nuestra ciudad. Bueno, Marcelo Capal, un tipo que marcó una época en el básquetbol uruguayo, y contame un poquito, ¿cómo es estar acá con Amíbal, en medio a Leolovski, no? Bien estar Leolovski a hacerle un poco el aguante, imagino, pero además a disfrutar un poquito para algo, ¿no? Bueno, claro, acá es como la sede con Oski, ¿no? La verdad que este es un lugar maravilloso, Oski es más que un amigo, Oski es un hermano, ¿no? Con Oski compartimos, creo que en mi época de la selección, no recuerdo haber dormido más de una vez con otra persona que no haya sido con Oski. Entonces, no sé si la gente se está enterando de esto, ¿no? No, un compañero de la vida, muchos momentos buenos, de los malos, de los que sacaron conclusiones, y bueno, ahora después, del básquetbol, esto, ¿no? El disfrute, ayer me llamó, me dijo, nano, mañana te vení, ¿cómo le va a fallarle, no? No, no, pero este es un lugar único en Montevideo, la verdad es un lugar precioso, pasamos bárbaros cada vez que estoy, me vengo con él para acá, y bueno, el hecho de pasar, encontrarse con mucha gente, tomar algo, la verdad que... Es un horario en el que la gente sale a trabajar, se puede distender, tomar algo, ¿no? Está lindo. Sí, claro, la idea es esa, a ver, la Puesta del Sol, la hora un poquito se ocultó por el tema de las nubes, pero hubo un atardecer precioso, y la verdad que disfrutar del atardecer, disfrutar de los amigos, y desear un verano exitoso a todos, y volver a disfrutar por estar vivos y por reencontrarnos, Juan, es importante, lo que trabajamos de esto, la parte seria, lo sufrimos mucho, y ver acá tantos amigos, poder abrazarlos, y nada, y por lo que no están también, es por eso este evento. Gracias por ver el video.